Buenas noches, comenzamos los primeros minutos de esta tercera edición de CPTV Noticias. En este ya viernes hemos llegado al final de la semana con mucho frío, por cierto. Ya en un ratito te vamos a anticipar cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Pero por cierto, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en estos breves minutos. Con información, con el resumen de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Vamos a empezar a hablar de economía porque sabemos que a nivel nacional, distintos representantes de cámaras, de kioscos y comercios pequeños, han manifestado una caída en las ventas en los últimos tiempos, pese a que indican de manera paralela que también hubo una retracción de precios o por lo menos de aumento de precios de cada uno de los productos y mercadería. ¿Qué pasa en Villa Carlos Paz? Bueno, fuimos a hablar con uno de los comerciantes allí del centro y esto nos decía. Nosotros tenemos un problema que nos ha aumentado el alquiler, nos ha aumentado todos los impuestos. La luz es una barbaridad, creo que nos ha aumentado y eso a nosotros lo perjudica un montón. Entonces, al bajar las ventas, nos llegamos para juntar para el alquiler, para los impuestos, para nosotros. Calcule que somos una familia grande y yo hace muchos años que estoy acá, yo tenía 27 años que estoy acá. Y esto yo me doy cuenta, ya ha bajado un montón. Y la gente no tiene plata, no hay plata, no hay plata. Entonces eso los perjudica un montón. La gente comenta que baja, pero no baja nada. Así que más, yo tengo una persona que labura ahí con el... Y han subido, pero cuando están haciendo listas nuevas, suben más. A mí por lo menos me suben. Cuando viene mi colito, me dicen, ah, que te subió el 20%, ah, que te subió el 10%. Yo me lo comí, yo así. ¿Me entendés? Ya me comí eso porque yo lo vendí más barato. Cuando el tipo me lo pasa, me ha dicho yo lo vendí y le voy a ponerle una cosa mínima, mil pesos. Y el tipo me la deja a mil cien de costo. ¿Cuál es la vida esa? Yo no puedo estar con 700 litros, con un coquito como este, y yo tengo un coquito de despensa. No hay otra forma de eso. Tienen que estar todos los días con la pila. Los vendedores y todo se abusan, ponen cualquier precio. Ellos no ponen precio que le dice el gobierno, no ponen... Aumento porque tienen ganas de aumentar, nada más, no es que son. Nosotros vamos conservando los clientes, que nosotros los clientes no lo podemos aumentar todo el día. Y por ahí perdemos nosotros. Yo tengo acá que trabajo con el pibio mío y dice, no, no lo pongamos tanto porque no... No vamos a vender nada porque si... Y aparte tienen mucha competencia. Nosotros lo seguro es que tenemos mucha competencia pegada, viste, que nos mata, viste eso. Y tenemos que ir más o menos viviendo los precios que cobran los otros para poder trabajar algo. Ahora pasamos al deporte, pero no para hablar de los resultados deportivos, sino de la vida institucional del querido Club de Pesca de aquí de Villa Carlos Paz, que este jueves cumplió 79 años, nada más y nada menos. Gran parte de la trayectoria del club acompañó el crecimiento de la ciudad. Y bueno, los dirigentes, en este caso Verónica Senorora, quien es la presidenta, hacía un repaso por lo que es la vida del club y también la importancia que tiene esta institución para los vecinos de la ciudad. Muy emocionados porque, tanto por las redes como por mensaje personal, mucha gente saludando, contando sus recuerdos de sus historias pasando por el club. Así que bueno, muy conmovido. Un club con muchísima historia, con muchísimas disciplinas deportivas, en su momento la pesca, el rugby, incluso nació acá en el club de pesca, el básquet, hoy volei, Newcom, todo lo que fue la sala de billar, de casín, el restaurante. Creo que todas las familias han pasado a realizar algún tipo de actividad por acá, por el club de pesca en estos 79 años. Seguimos proponiendo hacia adelante y contamos realmente con una comunidad de socios y de familias que acompañan muchísimo. Yo creo que esto es un esfuerzo y un trabajo conjunto que no lo... O sea, por más que vean dos, tres caras que somos las que estamos de manera permanente, contamos con un grupo muy grande de apoyo atrás, que eso es lo más satisfactorio y lo que es el motor, más allá de también acompañar a cada chico y a cada chica acá en los partidos y demás actividades, que es lo que hace que uno le siga poniendo para adelante. Bueno, seguimos hablando, en este caso, de educación. Pasamos al deporte de la educación porque el Centro Español, tal como lo viene haciendo todos los años, entregó en la tarde noche de este jueves los reconocimientos y distinciones a los alumnos y abanderados de las diferentes instituciones educativas de Carlos Paz. Hoy, como todos los años, entregamos las medallas a los abanderados y escoltas de las distintas escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, tanto a bandera argentina como a bandera provincial. Y esto es una actividad que el Centro Español siente profundamente, porque es un estímulo al esfuerzo, al estudio, a los jóvenes y a los niños. Y es el único objetivo que tiene esta actividad, no tiene otro. El Centro Español es una ceremonia que no es muy extensa, pero lleva su tiempo y también su preparación. Y ellos nos han ayudado muchísimo. Además, bueno, como dije, de la municipalidad, estamos esperando de un momento a otro la llegada del intendente porque dijo que iba a estar presente. Ya hay otros funcionarios que nos acompañan. La verdad que es una jornada de fiesta, es un punto para nosotros, porque la alegría de los chicos, la carita de los chicos cuando se les entrega la medalla es más que el éxito, el esfuerzo, ¿no? Y más que el éxito también la dedicación, bueno, el buen hacer. Y bueno, este año incluso se han incorporado algunas banderas que antes no estaban. Bueno, realmente estamos muy felices de estar acá en este espacio, la verdad, muy felices. Vamos a hacer una invitación ahora porque el próximo fin de semana, precisamente el domingo, desde las 12, se va a llevar a cabo una feria de emprendedores en Green Paradise, un espacio cerrado en la que se van a reunir emprendedores y también artesanos de aquí de Villa Carlos Paz y de distintos lugares a ofrecer sus productos y a pasar una buena tarde también en un lugar cerrado, calentito y demás. Decidimos hacer una feria de emprendedores, en este caso es para toda la familia, con gustos diversos de todo tipo, cosas para el hogar, cosméticas, tejidos. Hay muchísimas cosas que van a haber. En un principio la idea era que fueran alrededor de 25 stands, hemos cerrado el cupo en 37 gracias a las discusiones y demás. Así que va a estar dedicado a toda la familia, como les decía, y bueno, la idea es que vengan a mostrar proyectos de emprendedores justamente locales y regionales que puedan venir a mostrar lo que hacen, lo que producen, lo que modifican y bueno, demás. El ingreso a todas las ferias van a ser siempre sin costos, libre y gratuita. Siempre se va a vender un bono a contribución, como siempre que lo va a comprar el que lo desee, por el cual van a participar por sorteos de diversas piezas que van a poner, digamos, las personas, productos, servicios, va a haber cosméticas, manicuría, un montón de cosas para que la gente vaya justamente a mostrar cuál es su emprendimiento. Así que no tiene ningún costo el ingreso. Va a ser este domingo 19 de mayo, como les comentaba, en Green Paradise, en Avenida General Paz 280, desde las 12 del mediodía y hasta las 20 horas, en tanto el sorteo de todas las piezas, los productos, los servicios, voucher, para que la gente también se lleve algo justamente de la feria, va a ser en torno a las 18 horas. En el lugar vamos a tener dispuesta la cantina, con los productos salados que vende el propio local, pero también con la degustación de los diferentes estantes que van a ver de cosas dulces y demás, pero aparte también van a ver performance en vivo, o sea, gente que va a estar trabajando o ofreciendo acerca de sus servicios o sus trabajos, ya sean artesanos y demás. Así que va a ser bien diverso, bien entretenido. Un momento del tiempo, vamos a ver cómo va a estar mañana y el resto del fin de semana también en Villa Carlos Paz, la localidad en la que tenemos llegada con la señal de CPTV. En Carlos Paz, bueno, y en todo el valle, es semi nublado durante todo el viernes. Mínimas de 2 y máxima de 14 para Villa Carlos Paz, para San Antonio, Vialet Masé, Villa Parque de Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño. En tanto que para la Cumbre y los Cocos, mínimas de 1 grado bajo 0 y 12 de máxima, y en Capilla del Monte, 1 grado de mínima, 13 de máxima. En Córdoba capital, 3 grados va a ser la mínima, la mínima, perdón, y la máxima de 16. Y vamos a ver el extendido para Carlos Paz el sábado, 2 de mínima, 13 de máxima, con el cielo semi nublado. Domingo, completamente soleado, pero sin que despegue demasiado la temperatura, 4 de mínima, 17 de máxima. De a poco va creciendo la temperatura para el lunes, con el cielo semi nublado, y mínimas de 6, máximas de 19 grados. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos como siempre por habernos acompañado. Y les esperamos mañana, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias!